Rubén Sánchez, portavoz de la Organización de Consumidores, Facua. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hombre, por los datos que nos acaba de contar Lobato de los créditos al consumo, parece que los ciudadanos, yo creo que desde el desconocimiento, estamos entrando en el juego de los bancos. Está claro, de los bancos y de cualquier entidad de crédito, porque hay créditos al consumo, efectivamente, al 7, al 8%, pero también al 1.000% o al 2.000%. Hay muchas entidades de esos conocidos como créditos rápidos, créditos inmediatos, en los que por 300, 600, 1.200 euros, nos plantean que va a ser muy fácil devolver el dinero, según dicen, pero luego el tipo de interés que aplican es una auténtica burrada, es un disparate y hay que tener muchísimo cuidado, no ya con la letra pequeña, sino con no leer las condiciones, con acudir solo a lo que nos va a representar la cuota mensual, sin pensar que van a ser muchísimos meses los que vamos a estar devolviendo esa pequeña cantidad de dinero que pidamos. Ayúdanos, como siempre, a fijarnos más allá de la letra pequeña. ¿Cuáles son los riesgos de uno de estos créditos al consumo, los principales? Bueno, lo primero es pensar, como decía Soló, en la cuota que vamos a pagar y no reflexionar sobre el número de meses o incluso años que vamos a estar pagando esa cuota, hasta el infinito. Lo segundo sería mirar solamente el tipo de interés aplicable y no valorar un concepto importantísimo que es el TAE, que digamos que reúne más elementos que implica el préstamo, como por ejemplo una posible comisión que nos cobrarían por la apertura del mismo. Otra cosa también importantísima a mirar, sobre todo si no vamos a ser buenos pagadores y no vamos a pagar siempre de inmediato, cosa que muchísimas veces ocurre, es cuánto nos intentan penalizar por el retraso en el pago. Hay aquí prácticas fraudulentas porque un crédito al consumo nunca puede tener un castigo, digamos, por no pagar a tiempo, que esté dos puntos porcentuales por encima del tipo de interés que teníamos. Hay entidades que aplican una cantidad muy superior, es ilegal, es denunciable, pero mucha gente no reclama, no lo sabe y paga esa auténtica desmesura en comparación con la cuota convencional. Y si tenemos problemas para pagar lo que nos hemos pasado con la tarjeta de crédito o también estos minicréditos, ¿qué opciones tenemos? Porque no sé si el banco está por negociar, Rubén. Bueno, los bancos no solo no van a estar por negociar, los bancos están y cualquier entidad de crédito está encantadísima de que nos retrasemos en el pago porque eso implica penalizarnos, como decía, penalizarnos con la salvaguarda de que si, por ejemplo, teníamos un crédito al 10%, como muchos nos podrían aplicar un 12% por el retraso, pero ya es dinero de más que está ganando la entidad financiera. Por tanto, hay que reflexionar también mucho, si vamos a pedir un préstamo, si tenemos problemas para llegar a fin de mes, ¿cómo vamos a pedir 600 euros de préstamo? Vamos a tener un pago más dentro de la larga lista de recibos que estamos abonando mes a mes y eso nos puede poner aún más en riesgo y puede provocar, evidentemente, que en un mes no tengamos capacidad de abonar la cantidad, nos penalicen y así lo que estamos es entrando en una espiral realmente peligrosa. Y ojo, no te muevas, Rubén, porque una de las consecuencias de no pagar es, por ejemplo, terminar en una lista de morosos, aunque, redacción, Marina Valdés, en algunas de estas listas de morosos a veces se entra sin ninguna razón. Sí, esto es lo que le pasó a una exclienta de Vodafone a la que la empresa ordenó meter en una de estas listas de morosos con los perjuicios que eso conlleva. Lo que pasaba es que Vodafone le exigía a esta mujer una deuda de 200 euros con la que ella estaba en desacuerdo. Pues bien, ahora el Supremo le ha dado la razón porque dice que no se puede meter en estas listas de morosos a quienes legítimamente estén en desacuerdo con la existencia o la cuantía de esa deuda. Dice que solo se puede meter a quienes no quieran o no puedan pagar esa deuda. Así que ahora la empresa va a tener que indemnizar a esta exclienta con 10.000 euros. Esa es la indemnización, 10.000 euros. Pero Rubén, Facua, uno puede entrar en una lista de morosos sin ni siquiera tener una deuda o entrando en contradicción, pero ahí te quedas en la lista. Pues sí, hay que reaccionar rápidamente. Si nos han metido en un fichero de morosos, una vez que tengamos conocimiento hay que presentar las correspondientes denuncias. Hay quien acaba en los tribunales, evidentemente, sobre todo en casos especialmente gravosos. ¿A quién se denuncia? Denunciamos tanto a la empresa que ha originado, que nos incluyan en el listado de morosos, como por ejemplo a la empresa de gestión de créditos, de gestión de esos pagos que también haya llevado a cabo prácticas para que acabemos en el fichero. En el caso de la sentencia del Supremo vemos un elemento interesantísimo que viene, digamos, a consolidar el criterio que venimos defendiendo desde hace muchísimos años, desde organizaciones como Facua, la Agencia de Protección de Datos, y es que la entidad puede decir que tenemos una deuda. Nosotros reconocer que existe una deuda, pero otra, una de inferior cuantía, y si estamos discutiéndola, si estamos planteándole, por ejemplo, a la compañía de telefonía que no debo 200, sino 40 euros, no me pueden incluir en el registro de morosos. Si lo hacen estarían vulnerando la legislación, es algo sancionable por la Agencia de Protección de Datos y que incluso podría dar lugar, como ha ocurrido con esta sentencia, a una indemnización de miles de euros si acabamos en los tribunales y ganamos. Por tanto, una cosa es que exista una deuda, y yo como usuario lo puedo reconocer, y otra cosa es que la deuda no sea tan elevada como dice la entidad a la que le debo el dinero. Si está en discusión, lo primero que tengo que hacer es eso, discutirlo por escrito, dejar claro en una reclamación que no voy a pagar una cantidad que no es correcta, pero que sí pagaré la cantidad que realmente debo. Oye, Rubén, lo que estamos viendo también, no solamente en este caso, lo hemos visto en muchos, parece una práctica habitual que las empresas vendan deudas a terceras. O sea, yo soy una empresa que gestiona una lista de morosos, vendo la deuda de esos morosos a otra empresa y así sucesivamente. Sí, sí, ha ocurrido en muchas ocasiones, sobre todo con las grandes empresas de telecomunicaciones de este país, han tenido, digamos, carteras de deudas históricas de hace muchísimos años, de miles y miles de clientes que supuestamente debían dinero, no siempre ha sido así. Y lo que han hecho ha sido venderle a otra empresa la deuda, imaginemos, tienen una cartera de deuda de 100 millones de euros. Pues llega un tercero y les dice, oye, yo por 10 millones te compro todo eso, me convierto yo en el acreedor, acudiré a esos consumidores, sabré que un pequeño porcentaje va a acabar pagando, pero me va a resultar rentable. Y eso, encima, lo que provoca es un perjuicio añadido. Usuarios que no debían realmente el dinero, que, digamos, en su momento, Vodafone, Movistar, Orange, se cansaron de reclamarle una cantidad, que al no ser debida realmente, no pagaron, pero ahora llega uno nuevo y les dice, oye, que eso que tú debías hace cuatro años, ahora me lo debes a mí. Y el usuario, una vez más, tendrá que batallar contra esa empresa, que puede que le intente también acabar incluyendo en un registro de morosos y que si lo hace tendríamos que denunciar igualmente. Estamos viendo que es muy fácil entrar en una lista de morosos, pero ¿y salir de ella? Yo he entrado tres veces, por ejemplo, en listas de morosos por deudas que no eran correctas, bien porque me las habían inflado, bien porque eran totalmente inexistentes. Me di de baja, la empresa no quería darme de baja y me siguió emitiendo facturas. ¿Me resultó fácil salir? Pues sí, simplemente me dirigí directamente a la agencia de protección de datos y planteé que había una irregularidad de por medio. La empresa, pues, valoró que se había equivocado, entre comillas, y me sacó del registro. También podría haberlo logrado dirigiéndome directamente a la empresa un escrito indicándole que había una irregularidad. Si no me hubiera sacado y si me hubiera causado algún perjuicio, podría haber emprendido, pues eso, como cualquier consumidor, acciones de denuncia ante la agencia de protección de datos o incluso una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor, que es lo que ha ganado esta usuaria en el Tribunal Supremo y que otros consumidores han ganado también en los últimos tiempos, aunque, bueno, no siempre es fácil acudir a los tribunales, sobre todo porque no siempre es algo gratuito para el usuario y cuesta muchas veces más dinero que lo que se pueda acabar ganando en esa indemnización que no siempre se recibe. Va a depender del criterio del juez. Rubén Fauqua, gracias, como siempre. A vosotros, un abrazo.